He intentado todo pero nada mejorado He intentado todo pero nunca he regresado Pero nunca me ha buscado He intentado todo He intentado tanto y nunca pude mejorarlo He intentado tanto y no puedo recuperarlo Poco que tuvimos, poco que arrastramos Si no era para siempre entonces para que empezamos Te busco y te separas Me buscas nos encontramos Me tienes tan medido por cuartas y por tramos Por cuarta vez empezamos Me extraña que me extrañe Cerca de alejarnos y regresas a buscarme ¿Qué? Me estoy acostumbrando a ser su perro de la calle Eres una mierda y me besas pa' que me calle ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Así mi amor Te adoro cada detalle Amo las mentiras que me dice Estoy tirado porque quise Me arrastro pa' que se quede y hasta dejo que me pise Me arrastro pa' que se quede y hasta dejo que me pise Estoy tirado porque quise Intenté buscarla pero el ego me ganó Intenté olvidarla pero ya no funcionó Intenté llamarla pero nunca contestó Pero nunca contestó Intenté mirarla, la mirada se desvió Intenté arreglar todo pero más se destruyó Intenté partir el ego pero el ego me partió Pero el ego me partió Toma tu tiempo y relájate Le digo a mi persona y tú con otro paseándote ¿Quieres verme? Mírame a los ojos el reto fue conocerme Todo fue pasajero como la nieve en diciembre ¿O qué quieres? Si vamos a mi casa la mota se me acabó Solo está el cenicero y el aroma que dejó se quejó Solo quería sexo y ella nunca lo notó Quiere empezar de nuevo pero todo se acabó Se acabó mi amor Aumentaron cigarrillos, aumentaron malas fiestas El estar acostado también aumentó su ausencia Su presencia, su esencia Hasta mis barras gordas con síntomas de anorexia Hasta me dejó su ausencia Vamos pa' mi cama después me volteas la cara Por siempre serás mi puta pero no me cobres nada Te da pena, toda morra es peligrosa Cuando sabe que está buena Cuando sabe que está buena Poco de que fuimos, poco que arrastramos Si no era para siempre entonces ¿para qué empezamos? Poco de que fuimos, poco que arrastramos Si no era para siempre entonces ¿para qué empezamos? He intentado todo pero nada ha mejorado He intentado todo pero nunca ha regresado Pero nunca me ha buscado He intentado todo He intentado tanto y no puedo recuperarlo He intentado tanto y nunca pude mejorarlo Poco que tuvimos, poco que arrastramos Si no era para siempre entonces ¿para qué empezamos? ¿Qué significa esa palabra? Yo he tenido novios y jamás he estado enamorada Y casi todos los matrimonios terminan en divorcio actualmente Como mis padres Sal 17 Recetas Ben 1 Mon Clinton gore